La arqueología mental es un método de tratamiento de las enfermedades nerviosas y psíquicas que empleaba Freud, padre del psicoanálisis. Mientras que un arqueólogo intenta encontrar huellas del pasado excavando a través de distintas capas de cultura y encontrando objetos de distintos siglos, el psicoterapeuta con ayuda del paciente excava el camino de su conciencia para recoger las vivencias que originaron su sufrimiento psíquico, pues todos los recuerdos del pasado permanecen en el inconsciente. De esta forma el psicoterapeuta extrae una experiencia traumática y trata de acabar con dicho trauma para curar al paciente.